¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el Tufo tú? Mejor, luego se lo robamos ¿Qué pelotas? ¡Vamos ya tú, vamos ya! Espérate, joder que te voy a... Ya, de hecho, te venía en este salido Además, es un Tana 2 en jungla, eh, compañero Sí, pero que el mid es malísimo, tío Que ya lo tengo reventado ¡El pobre hombre! ¡Oh, buenísima! Vale, esto va a ser una buena partida Pues que se pueda aceler conmigo Teniendo yo mi ADC ahí, es como que... ¡Graba eso, graba, graba! ¡Estoy grabando! ¡Está grabando! Dice cosas raritas como esas Es por la tele, es por la tele ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Fiesta de kills! ¡Venga! Si yo voy a hacer Posidon En vez de Ra, tío Dale, dale Sale Espera, espera, está en torre, espérate, espérate Vale, vale Ahora se acerca Voy a hacer como que me voy para acá, ¿sabes? Ahora sale, no te preocupes Sí, sí, intentaré poner el muro y... Sí, sí, está muerto Ahí está Vale, ahorita ya tiene que venir también ¿Pero por qué se tira más para atrás? Vale, vale Vale, vamos a por su jungla Vamos a por su jungla Vamos al rojo, vamos al rojo Sí, sí Tengo curación, tengo curación Tengo curación Me tengo pa'lante ¡Joder, que no llego tú! ¡A mi asistencia! ¡Hola! ¡Y se escapa tú! ¡Lil! Mira, mira ni mil Métete, metete, metete Que tanqueo Joder No estoy tanqueando, es mentira Joder, a todos los básicos ¡Que le mato a básicos! ¿Pero qué es esto? Ahí está ya la última ¡Vámonla ya! ¡Me cago en la leche, tío! Bueno, menos mal Así lo tengo que matar a básicos, tío ¡Mitca! Bye, bye Bye Vamos, vamos No sé cuándo ha cogido el rojo, macho Yo tampoco, la verdad Este no lo ha cogido Este no lo tiene No lo ha tenido en ningún momento Ah, metiós ahí, ¿no? Vamos a los otros también Claro Este está en mid Ni se entera yo, creo No, 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 ni de coño Ultimate Si, yo también ya tengo un mini Yo también Bueno, yo la tengo desde hace un buen rato ya Ya he hecho yo sin nivel 6, que coño Ey, cuidado que está ahí, dano 2-0 Cuidado base, cuidado Tanathos, el peligroso Me voy a base, eh, que no tengo mana Vale Apoyo Me voy a las ardillas Apoyo Apoyo Moral Apoyo Dios, moral Lel Lel Vamos para allá, venga Venga, vamos a la derecha Ahí tengo ultimate ahora Esto es easy money Esto es easy money Falta el mid, tú Joder, yo que nento voy Ah, venga, venga, atacad, atacad Joder, hasta que llego, tío Joder No llego Y se os escapa A ver, no, no, la hay, la hay, la hay, la hay, la hay Vete a la anjura, la anjura Ahí está A ver Ooooooooh Casi Casi No pasa nada Lo siento No hay problema, la próxima le damos No hay problema, la próxima le damos Espera, espera, que le hago un snipe Snipe, snipe ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Otrato! ¡Otrato! Vamos a por ahí, vamos a por ahí Uff Es nivel 4 tú, lo reviento Tío, lo que no quiero es que me revienta a mí No, no No te revienta Ya uso el 1 Tú, tú, vente, 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 vente VAMOS ¡TUAMOS! Hostia ¿Pero qué hace, tío? Lil Aaaaaaah Lil Vale, a lo mejor no hacía falta la ulti Vale, lo reconozco, vale No, no sé si ha faltado, si va a ir Pero me la quería llevar ¡Oh! ¡Que nos lo quita, tú! Uy, ey, ey, ey Que te meto, eh Que te meto con el martillo Venga, se ha desconectado ya Ok, ya está el Rage Ha dicho, venga, que me voy y que perdemos Ya te digo Hasta luego Ok Ok No, no, no se para así Está el dragón, te dice Dale, dale, dale Está reventado, tú Ulti, ulti, cuidado Pues no, no la tiras Vente a robar el sprint Sí, sí, vamos Te dejo el sprint Déjame nada más que tengo que stackear estos tú Voy, voy, voy Ahí está Está llegando Gracias Bye Adiós Yo creo que puedo robar hasta la junta, eh Yo creo que sí, eh Te da tiempo de sobra Sí, 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 el dragón ni siquiera está ¡Hala, coña! Esto no está bien Esto se lo ha hecho, eh El tardo se entiende, eh Ya te digo Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí ¿Se entiende? ¿De qué? ¡Hala! Muerta Está muerta, está muerta ¿Quién es? Ah, la chanquita Bruno Chunga Está invadiendo Cuidado Ojo 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 Que se queda aquí Me está intentando dar los básicos Pero no No te vas Kylia Pero estoy ocupada ¡Ultimate! Hola, tú, te acabas de meter toda la ulti Te la acabas de comer Sí, sí Éste es la vida, métete en la vida Dicen que es la más difícil, eh Lil Joder, tú vaya bodyblock Cómo metes Joder Ya me lo llevo yo, gracias Me ha metido un toñazo con la ulti Madre mía Ya te digo Qué humillación Te la has comido con patas Sí, sí, pero con patas Espérate que me mata todavía, ¿sabes? Joder Yo también he temido por tu vida Bueno, voy a tirar mid Voy a morir No, no mueres Uff, gracias Jajaja Yo me iba Hacemos esto ¿El qué? No, no, esto, el screen ¿Dónde está? Oye, está el Kukulkan ahí, eso El Kukulkan está aquí ya, sí Está fuera, está fuera ahora El Kukulkan ¿Pero fuera de dónde? No, está dentro otra vez Joder, es que no sale, tío No sale el torre Está fuera, está dentro Voy a tirar la torre ya Así que métete, métete Métete a por él Yo tengo ulti Sí, sí, sí ¡Aaah! No me jodas Venga ya, tío ¡Ay, hombre! Tío, no tengo ulti en otros ocho segundos Joder Joder, tío Qué putada Bueno, no pasa nada Y mira que... Sí Ok Sí, el pobre no puede moverse de ahí Esto es un poco abusar, tío, eh Esto es un poco abusar Que va Mira, mira, le damos, le damos Encima el Anjul se desconecta Y el pobre Ymir está solo, tío, aquí Lil Que falla el muro Lil Buena, buena, así me gusta A ver, cae ese, cae ese Ese ¡Aaah! ¡He fallado! ¡Ay, mira, el life! ¡Yo! ¡Aaah! ¡Aaah! El bizco, el bizco de la china Ya te digo Vamos a Warfiri, yo creo ya Sí, sí ¡Uy! No tiene que ver... ¡Uy! 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 ¡Se escondeo, coro! ¡Escondeo, escondeo, coro! ¡Ya, ya le asusto! Que no, que no, que no Es que ya te ha visto, tío, coro Que no me ha visto ¿Como no te va a ver? ¿Crees que es ciego? Yo creo que tiene un Aguar, eh Andá, vamos Un Aguar Que sí, que sí Que se ha quedado parado ahí Sí, sí, tiene una Aguar que se llama Coro Tiene una War con forma de Thor Que sí Se ha quedado parado Tiene una nueva edición especial de Warf De Warf con Thor Se ha quedado parado Ahí en plan... ¿Voy o no voy? Ah, tengo un... Ah, digo dos Has dicho ha dicho tu, yo creo que no tengo un toro en mi equipo jajaja espera, espera, no, no, que no tengo un toro en mi equipo que es ese enemigo ahora, cógete eso ahí voy ahora lento no llegas a adelantarme si mi pasiva no llegas a adelantarme jajaja mira, lenta, lenta ahora que tranquilo amigos se quedan bajo torre ahí tranquilos que yo aguanto como muerto si el glenzy murió cuando vea el video vas a decir que cabrones ya ves hay que reconocer que es divertido ok, están todos si un poquito así ahora si ahora si es mía no tengo nada le doy le doy oh no que se lo lleva no maldita sea maldita sea maldita sea abusando los noobies gg 10 minutos tío pobrecillos madre mía jamás han visto un torre en su chicos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado recuerda dejar tu like si te gusta este video y también recuerda que en la descripción pongo la gente con la que estoy jugando por si algún día te los encuentras por ahí sepas que estas jugando con gente que sabe jugar muy bien asi que nada deja tu like y si no tienes el juego recuerda bajartelo que voy a poner el link en la descripción asi que nada nos vemos en la proxima chau chau chau